Sí, es un curso de capacitación que comenzamos precisamente desde una organización a través de la Dirección General de Discapacidad que hoy está trabajando en la municipalidad y que en más detalles precisamente técnicos lo que va a detallar ahora es la doctora Gómez quien se va a encargar precisamente y es la coordinadora de todo esto en conjunto con la parte de educación que bueno, ellos son los partícipes importantes de todo esto y que desde el punto de vista de la representación hoy lo que estamos demostrando en realidad es un trabajo de integración y coordinación en conjunto El curso inicia hoy, es una jornada larga desde todo el día, la temática es estimulación temprana y signos de alerta vimos como necesidad básica tanto de la Dirección de Discapacidad de la Subsecretaría de Salud como de la Subsecretaría de Educación que la prevención es uno de los elementos importantes ya sea para la detección temprana de una discapacidad y procederse a una rehabilitación que tenga mejores resultados como así también tratar de prevenir futuras discapacidades que se puedan evitar y por eso está dividido en 7 días, inicia hoy pero finaliza recién el 28 de febrero son jornadas intensivas, comienzan a las 9 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde la idea es que sea una capacitación casi personalizada, se han dividido los CDI en zonas haciendo un número reducido para que la capacitación llegue a cada uno de los agentes que intervienen con los menores con los niños dentro de los CDI Es un pedido exclusivo de las docentes y las personas que estaban a cargo de las salas el favorecer la estimulación temprana ya desde un principio ya que esto tiene un objetivo no solamente capacitar sino también tener como producto final a fin de año una participación de educación física con los chicos de 3 y de un año que normalmente no suelen ser participes de actividades físicas o de fiestas de educación física ese es un punto importante por el cual las mismas docentes pidieron estimulación temprana desde el principio